¿Listas? Las seis participantes en sus respectivos puestos. Éxitos a todos en sus distintas combinaciones la tarde de hoy. ¿Listas? ¡Partida! Salieron las participantes de la especial Gaceta Hípica. Mal Palafrol del Teide queda última. Hace extraño, se va contra la baranda interior. Viene rápidamente a tomar la punta Linda Carter. Ataca Michiquitina hoy en velocidad, corre por dentro. Segunda. En el tercer lugar Mercedes Dolores. En el cuarto lugar La Chotia Andares. Quinta Sendaya, última flor del Teide. Los primeros 400 metros siempre con Linda Carter. Marcando la diferencia, 25 segundos, 3 quintos. Linda Carter dominando Michiquitina, corre segundo. En el tercero Mercedes Dolores. En el cuarto lugar La Chotia Andares. En el quinto viene pasando Flor del Teide. Y se quedó en el último lugar Sendaya. Está dominando Linda Carter con Robert Capriles. Linda Carter adelante. Michiquitina corre segunda. La Chotia Andares pasó al tercero. En el cuarto Mercedes Dolores. Luego corre Flor del Teide. Y Sendaya en el último lugar. 49 segundos, 4 quintos para 800. Linda Carter dominando. Sigue presionando por dentro Michiquitina. En el tercer lugar viene atacando por fuera La Chotia Andares. En el cuarto está corriendo por el centro de la cancha. El ejemplar Mercedes Dolores. Entran en la recta final. 73-2 para 1200. Linda Carter, la mujer maravilla. Ya no se entrega con Capriles. Y está tomando la punta. Y es un bólido Venezuela. La llegó a Linda Carter. La invalidada para las apuestas. En la especial Gaceta Hípica. Michiquitina avanza para el segundo. Les gana Linda Carter. Ganó Linda Carter. En el segundo lugar, Michiquitina. Tercer lugar adentro. El ejemplar Flor del Teide. Cuarta Mercedes Dolores. Quinta. La Chotia Andare. Última. Sendaya. Bueno, acaba de ganar el número 5. La llegó a Linda Carter. Tal cual se esperaba en la distancia de la milla. Ahí está regresando. Está enfocada, mejor dicho, la número 5, Linda Carter. Los parciales, 25 segundos, 3 quintos, 49-4, 73-2. 99 para la milla. 98, quise decir, en la milla. El remate, Edwin. 24-3. 24-3. Estiró la llegó a Linda Carter. Demostra.